¡Suscríbete al canal! Ahora pues, Jehová, Tú eres nuestro Padre, nosotros Bárbaro, y Tú el que nos formaste, así que obra de Tus manos somos todos nosotros. De veras no sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta, cualquier articulación se quedaría incompleta. Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, Él es mi esperanza. Mi corazón, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mi subida dio, venció la muerte. Al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo podré describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir, para darnos razón de existir. Crucifixion, resurrección, sangre derramada por mi, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma, están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda, están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia, podrán negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia. Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser, jamás podrán lograr que en el yo deje de creer. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día me dio la vida, al tercer día me dio la vida y viviré, para siempre programar. El nombre de Dios, el nombre de Dios, el nombre de Dios. El nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Esperanza de gloria, nuestro salvador, el todopoderoso. Pan de vida, majestuoso. El buen pastor, poderoso. Fiel y verdadero. El gran yo soy. Cordero de Dios. La luz del mundo. El camino, la verdad y la vida. El león de la tribu de Judá. Nuestro redentor. El hijo de Dios. Roca eterna. Admirable. Contajero. Príncipe de paz. El alfa y omega. El principio y el fin. El que es. El que era. Y el que ha de venir. El gran yo soy. Rey de reyes. Y Señor de señores. Este es el propósito de Dios al enviar a su hijo para que a través del sacrificio nuestras vidas fueran rasuradas en manos del alfarero. Yo soy aquella jovencita. Yo pensaba que el amor de aquel hombre era verdadero. Pero al poco tiempo, él me alejó de mis amigos, de mi familia. Yo pensaba que ellos no aceptaban nuestra relación porque no querían mi felicidad. Y yo le entregué a él lo más precioso de mí hasta el día que descubrí que no era el amor de su vida. Yo era una más de tres que había. Que aburrido estoy de Dios y de la iglesia. Siempre dicen que Jesús cambia a todos, pero en mi casa no es así. Cada grito y peleas de mis padres me asustan. No sé si Jesús lo sabe, pero yo estoy muy aburrido. ¿Será Jesús que si voy a la iglesia nuevamente me va a escuchar? ¿Creer? ¿Creer en qué? Yo soy aquella mujer. Me acuerdo del día en que el médico me dijo. Te quedan apenas tres meses de vida. Y ahora, mis sueños, todo lo que yo construí. ¿Qué hice para merecer todo esto? Oh Dios, dime, ¿por qué a mí? Yo soy aquel niño que crecí en el amor de un padre. ¿Cómo me hizo falta un hombre, amigo? Alguien importante. ¿Quién pudiera enseñarme a dónde ir o a qué hacer? Alguien que estuviera ahí por mí. Me sentía abandonado, rechazado, sin valor, sin fuerza. Yo he sido aquella mujer muy religiosa. Para mí, todo tenía que estar perfecto y todo tenía que hacerse como yo pensaba que se tenía que hacer las cosas. En mi casa, todos tenían que ser perfectos. Era tanta mi ceguera que no podía tener misericordia con los míos, mucho menos con los demás. Era rígida conmigo misma y principalmente con los de mi casa. No aceptaba errores. Hasta que un día me di cuenta que mi religiosidad no me permitía disfrutar de la presencia de Dios. Eso me ha llenado de amargura. Oh Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? ¿El Señor me estará oyendo? ¿Será que el Señor me puede restaurar? ¿Podrá restaurar los pedazos de mi vida y hacerme de nuevo? Yo me arrepiento, Señor. Perdóname. Yo necesito tanto de amor. Necesito de un padre. Sáname. Ayúdame. ¿Será que el Señor me puede ayudar? Tocar y lavar mi corazón. Cura mis emociones, Señor. Restáurame completamente. Yo me arrepiento, Señor. Levántate y desciende a casa del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero. Y hallé que él estaba trabajando en la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija. Según le pareció mejor hacerla. ¡Oh, no! Como vasijas, necesitamos ser usadas por el maestro. Pero ustedes están quebradas, el maestro necesita una vasija como yo. Yo soy la vasija de oro, la más apropiada para que Dios la utilice. Tengo un gran valor, la más brillante. Nunca pierdo mi valor. Entre más pasa el tiempo, subo de valor. Por supuesto, estoy rodeada de gente muy importante. No me colocan en cualquier lugar. Impresiono con mi brillo. Mi fuerza está en mi elegancia. Por supuesto, en lo que he visto y calzo. Conozco todas las marcas. En fin, mi belleza y mi brillo son suficientes para ser la elegida. Estás equivocada. ¿Acaso no me ves? Soy el más alto, el más fuerte. ¿Acaso la plata no es más fuerte que el oro? Al servirle no me dejo llevar por tantas lágrimas y emociones. Cuando decido algo es porque estoy en lo correcto. Y nunca me equivoco. Además, no necesito de nadie para hacer las cosas. ¿Acaso crees que el brillo es más importante que la fuerza? Soy realmente lo que el maestro necesita. ¿Qué tanto escándalo hay aquí? ¿Qué es lo que tanto ocultan en esos metales pesados? Yo soy la vasija de cristal. Transparente. En otras palabras, muy sincera. En mí no hay engaño. Tengo que decir las cosas tal como son. Tengo derecho de juzgar porque casi soy perfecta. Algunos dicen que soy imprudente. Yo diría que soy sincera. Llevo una vida de oración por todos aquellos que pecan. Sé que con orgullo el Señor me luciría en su mesa. ¡Ja, ja, ja! Escucho y no lo creo. ¿Acaso no se han dado cuenta qué es a mí a quien el maestro puede usar? Me puede colocar fruta dulce, no la ácida ni migajas de pan. No me gusta que me usen en cualquier lugar. Agarro mal olor. Cuando sirvo, me gusta estar solo en un lugar exclusivo. No me pueden comparar con ninguna de ustedes. Yo soy duradera. Ustedes, con su brillo, fuerza y transparencia, dudo mucho que puedan ser las escogidas. ¿Qué veo aquí? ¡Uy, no! Vasijas quebradas, despintadas. ¡Qué horrible! Dudo mucho que ustedes sean las indicadas. ¡Ja, no sirven para nada! Palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo. No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel. Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, Así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Hoy pude entender que Dios no usa vasijas con egoísmo, que no dependan de Él. Señor, Tú necesitas vasijas quebradas que pueden ser pasadas por el fuego para ser purificadas y ser formadas con Tus preciosas manos. Porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, Mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti. Sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Me duele. No puedo. Es muy difícil. Señor, no me lo quites. Siempre lo he hecho así. Recordarlo me causa dolor. No me lo recuerdes. Tengo que perdonar. Nunca he encontrado una respuesta. Pero Tú sabes lo que haces. Derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida. Me sanaste con tu piel. Y yo cantaré con corazón agradable. Me sanaste porque Tú sanaste mi interior. Tú me sanaste y me restauraste. Tomaste mi vida en tus manos de amor. Tú me libraste y me rescataste porque tú me amaste hasta lo sumo en la cruz Tu sangre me perdonó y tu amor me sanó y hoy me acerco a ti con gratitud Señor Yo te sané y te restauré para usarte y ves de gracia lo que de gracia has recibido Pero nunca olvides que toda la gloria es para mí Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad Te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad Porque he perdonado tu pecado, porque tú eres mi gozo Y sobre ti he derramado mi gloria Recibela Recibe mi bien Recibe mi sanidad Entregale todos tus pedazos quebrados a Jesús No te quedes con nada Solo en manos del alfarero puede ser sanado y restaurado Para que puedas vivir en la protección de su salvación Y puedas ser una vasija útil en sus preciosas manos Gracias Señor Por tu amor tan inmenso y tan grande Con cuerdas de amor me atrajiste hacia ti Con lazos de amor me rodeaste Quitaste de mi cuello el yugo pesado Y con ternura me acercaste a tu presencia Para alimentarme Oh Señor Como hijo tuyo puedo entrar hasta tu presencia Puedo acercarme a ti Señor Porque me has librado del pecado Porque has quitado de mi la vergüenza Porque grande es tu amor por mi 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 Me has dado libertad Porque grande es tu amor por mi Porque grande es tu amor por mi Porque grande es tu amor por mí Me has dado sanidad Porque grande es tu amor por mí Me has dado libertad En tu presencia Quedamos libres Cubrenos de tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran sol Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hacer nuestro ser tu morada ¡Suscríbete! 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 Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey